Muy buenas, hoy os traigo el siguiente vídeo de Pokémon Perla Random, lo que he leveado como veis en el layout a Edu, ya está en su evolución final con los siguientes ataques, Mega Gotar, Ataque Rápido, Persecución y Hoja Aguda, pondré Hoja Aguda por aquí, aquí mejor, así está guay, y bueno, y ya está. El resto está igual, así que vamos a continuar con la historia del juego, que es, había que ir al Monte Corona por la izquierda, sí, más o menos por aquí, a ver si puedo ir por aquí, este no me dice nada, aquí ya pasé entonces, ¿no? Sí, aquí entrené antes de todo esto. Vale, entonces, voy a hacer una cosa, por ejemplo, aquí abajo, aquí abajo no hay nada, si hubiese visto algo, digo, le enseño corte a Edu y ya está. O sea, tú que por cierto, ¿qué hay que hacer? O sea, no tengo ni idea. Ah, que tengo fuerza, y no se lo ha enseñado a nadie, o sea, no, ni me acordaba ya de esto. Yo qué sé, tío, se va a enseñar a Edu, aunque no es el adecuado ni de coña, pero es que a ver, a Mordekites, a ver, no quiero aprender, dejar de aprender, fuerza, tal y cual. Mordekites, que le quito, o sea, le quito tramparrocas, tumbarrocas, me sigue interesando. Tramparrocas es que es quizás lo que no... Sí, daña a los rivales, tampoco los daña tanto. Le quitaré tramparrocas y así aprende fuerza y bueno, ya es un ataque más. Como aquí ya capturé Pokémon, voy a usar repelentes a saco, que creo que tendré que ir a comprar porque tengo... Cinco repelentes, no valen para nada. Voy a comprar repelentes antes de continuar y meterme aquí en... En una cueva que no puede que sea muy larga y no quiero, no quiero demasiados problemas. Quiero salir de ahí cuanto antes. A ver, la tienda estaba... ¿Por dónde estaba la tienda? Era... Era esto, ¿verdad? No. ¿Dónde estaba la tienda? ¿Era esto? Aquí, más repel, compraré 20. Yo creo que con 20 más repelentes voy servido, ¿no? Pues es que compraré 10 más, por si acaso. Venga, hasta luego, ¿eh? Vale, ahora sí. Ahora vamos con los repelentes dentro de la cueva. Como ya he capturado, no puedo capturar a nadie y... Vamos a lo que vamos. A lo que vamos. Al siguiente gimnasio y se acabó. Así que bolsa, abajo del todo, más repel, usar y ya está. Y fantástico. Venga, va. Usa fuerza. Vamos para arriba. A tope aquí, que ahí exactamente no estoy seguro. No sé si voy por el camino correcto o no. Yo creo que sí. En fin, es que también usar repelente porque como también habrá entrenadores, pues eso. No tengo golpe roca tampoco. Pues golpe roca se lo enseñaré a Edu, quitándole ataque rápido. Que total, se lo iba a quitar en cualquier momento cuando aprendiese algo mejor. Y bueno, así ya está. Espero que no lo aprenda ahora. Porque le tendré que quitar algún ataque que sí que me interesa. Y no quiero quitarle... ¡Wow! Un objeto. Ya que le enseñé a golpe roca y tal, pues los objetos sí los cogeré. Porque si no, menudo... Menuda gracia. ¡Arena fina! ¡Ey! Pues, ¿ves? ¿Ves? Ha valido la pena. Porque la arena fina se la voy a dar ahora mismo a Javi, que tiene la garra rápida. Pues la cambio y ya está. Y la garra rápida se la voy a dar a Hasufel, que tiene una valla cidra porque no tenía nada mejor. Pero bueno, Hasufel... En fin, la garra rápida me gusta ponerla a Pokémon, que son lentos, por si acaso, pues de vez en cuando ayuda en algo. Pero Omar tiene la tabla para los... Bueno, no sé si la tabla o qué, pero para los ataques de tipo psíquico y poco más. No sé. Bueno, no hay nadie aquí, ¿eh? O sea, en el Monte Corona está completamente vacío. Y ya... Pues nada, pues es cortísimo. Ya pasaré por ahí en otra cosa. Si no ha dejado de hacer efecto... Bueno, aquí la ruta 216 sí que podemos capturar Pokémon. O sea, aquí no he estado ni de coña, tío. 18 y 19. 11, 15, 14, 13, 12. No, pero la 16 no. Que por cierto, este es el capítulo 19, creo. Bueno, si no, después lo cambio. Y aquí sí que puedo capturar a un Pokémon. Así que vamos allá, a ver quién sale. Es decir, como está nevado saldrá de River, pero no. O sea... Un Pichu. Tico, rico. Bueno, podría ser un Raichu bastante bueno, ¿eh? Así que a mí me interesa. Nivel 33. Pero es un Pichu. Persecución no creo que le quite demasiado. Maquinación. Me da igual. Me da igual. Creo que va a entrar con cualquier cosa. Es un Pichu. O sea... A ver, ¿con qué lo quiero capturar yo a Pichu? Pues intentaré con la veloz bola, aunque ya haya pasado un turno. Porque como es medio amarilla y tal, pues mola el diseño. Le pega a Pichu. ¿No creéis? Hoy estoy un poco más así, de chilling. Estoy como tumbadito, tranquilo, ¿eh? Están aquí las perras. Os las enseñaría. Bueno, creo que sí que se pueden ver. ¿Veis? Ahí están. Oye. Cuando juegan... Bueno, oh. Pichu. Mote. 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 A ver, tengo el micro aquí. Ajusto en el teclado. ¿Qué mote? ¿Qué dos motes se va a llevar este Pichu? Le he dado a sortear, aunque no lo parezca, ¿eh? Lo que pasa es que como estoy subiendo vídeo, va más lento el internet que... Vale. Cristian Shux y Álvaro Ocon. Shux me mola. Pondré Alvashuts. ¿Quieres poner un mote? Sí. Que por cierto... Alvashuts. Ahí está. Que por cierto, toca... Me... Siempre pasan estas coincidencias. Empiezo yo. Digo que tengo que empezar un... Un let's play de Pokémon en sí, ¿no? Y todo el mundo justo empieza un gameplay. Un let's play en sí, ¿no? O sea, sea diamante, sea platino, sea lo que sea. Y ahora... Yo dije... Voy a juntar los motes de dos en dos para así poner... O sea... Ir vaciando la lista de motes y que... Poder poner más motes y que sea más original y tal. Y va Folagor y dice... En su serie que acaba de empezar... Eh, voy a juntar motes de dos en dos, no sé qué. Pero tío... ¿Cómo tiene...? ¿Cómo pasan estas cosas? O sea, es que justo el mismo... Bueno, yo lo dije el día antes, pero el vídeo como tardó 24 horas en subirse. Es que... ¿Cómo pasan estas cosas? Yo flipo. Embargo me da un poco igual... Bueno, tampoco le quito tanto, pero ahora posiblemente muera por el tema de... Ah, paralizado, paralizado, recuperación. ¡No te recuperes! ¡Sigo paralizado! ¡Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡El doble rayo! ¡No, no, no te mueras por el... ¡Uf! 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 ¡Javier! Recuperación. Bueno, eh... Vas a morir. No con bug la arena, pero sí con triturar. ¡Joder, tío! Mátalo ya de una vez. Embargo. Triturar crítico me ha gustado. Bajo a la defensa. No use recuperación. Levitón. Me da igual. Triturar muerto. ¡Poligón Z! ¡Qué pesado eres! ¡Dios! Vale. ¡Oh! Voy a... Voy a desactivar el truco que antes he estado leveando aquí al amigo de tipo planta. Y no quisiera ahora subir demasiados niveles por pulsar sin querer el botón de select o lo que sea. Voy a curar a... Al amigo. A ver, ¿dónde está? Vallas de parálisis. Esta. Usar en edu. Y... Eh... Tiene que estar aquí. Botiquín. Leche, mumugura, total, max poción, hiper poción. Tengo muy pocas. Tengo muy pocas. Me limitaré a no usarlo. Y ya está. O sea, es que no me la quiero jugar tampoco. Sacaré a... A ver, a... No sé, a Mordekai. Ya veremos. Bajaré el volumen que me estoy quedando sordo. No sé. Está más o menos como siempre, pero... No sé. Me está ladrando la cabeza el audio. A ver, pasamos por aquí. Como si no... Si no fuera conmigo la cosa. También pasamos de él. Esto creo que es... Refugio. Perfecto. Aquí me van a curar al Pokémoncito. Creo que eres tú el que cura o eres tú o... No, la cama. Vale. Ya hacía yo. Vale. Pokémon curados. Ahora sí que puedo usarlo, con lo cual lo haré. Lo haré porque quiero que le vea un poquito. El Pokémon... Más fuerte del siguiente rival es al nivel 42. Así que eso. Puedo llegar hasta ahí. No he cambiado de ruta, ¿no? A ver si hay un cambio. Justo aquí arriba hay un cambio. Y después está la orilla agudeza. O sea... Hay dos rutas más aquí, ¿eh? A ver. Yo creo que aquí ya habrá cambio. 217. Vale. Entonces aquí... Bueno, lucharé con este. Y... Oh. Verdad. Tendré que buscar aquí unas gafas o... ¿Cómo era la cosa? Había que encontrar un objeto. Sé dónde está el objeto que hay que encontrar. Pero no sé si es para ver mejor o... O unas botas o algo así. No estoy seguro. A ver. Liki, liki. Nivel 34. Yo creo que le puedo. A ver con Golpe Roca cuánto le quito. No le quito nada. Pisotón me quita bastante. Es que no me fío. No me fío de otro pisotón. A lo mejor me hace crítico. Mira, desenrollar. Y no, no. Es que no. No quiero. Vamos con vuelo. Así falla al desenrollar. Le doy y lo mato. Perfecto. Vale. Siguiente Pokémon. Lotat. Sacaré a... Sacaré a Hasufel. Y le haré Golmillo Rayo. A ver si... Bueno, vale. Lo mato. Perfecto. Como sabía que no era muy eficaz. Pero digo yo, yo no sé. A lo mejor sí. A mí me cuentas. A ver, Riolu. Embrax va a hacer un lanzallamas y va a matar a Riolu. Y estoy como dormido porque estoy pensando en lo que hay que hacer cuando en realidad da igual. O sea, no hace falta ni pensarlo. Pero no sé. Voy a curar ahora porque... Cloister. Voy a hacerle Megagotar. Así me cura un poco. Aunque no vale. He muerto. Pues ya está. Tú dirás... ¡No! Ni había pensado que he pasado de este señor. A ver, que Cleon. O sea, que Cleon. Megagotar. ¿Cuánto le quito? Muy poco. Ahora es tipo planta. Pues ahora te saco a Embrax. Y te hago... Si corraya me da igual. Lanza llamas y te mato. O sea... Así de claro. Que Cleon. De los cojones. Lilip. Me saca a un mar. Entonces ya no sé por qué he hecho esto. Hace el surf. Ácido. Me da igual. Surf. Y ya está. No tiene ataque de tipo planta por lo visto. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Porygon 2. Porygon. Madre mía. Cuánto es Porygon en un momento. Creo que es tipo normal, ¿no? Voy a hacer el cabezazo zen. A ver qué... No está mal. Surf. Venga. Me fío más de... No. Recuperación. Ya estamos otra vez con la recuperación. Le quito lo mismo con cabezazo zen que con surf. Si fuese yo más rápido... Estaría muerto ya. Es que no hace otra cosa, tío. Qué pesadez. Podría hacer anulación. Va a hacer anulación por si acaso. Mira. Ahora. Ahora. Ahora le da por cambiar. Me caguen. Bueno. Ahora ya no lo va a hacer. Pero yo es que estoy casi muerto. Sacaré a Hasufel. Levitón. Está muerto. Está muerto. Recuperación. ¿Cuántos pepes tiene? ¿Los ha acabado acaso? Puede que sí. Creo que tiene 10, ¿no? 5 no. Yo creo que tiene 10. 10 pepes. Pero bueno. No sé. A ver. Que no veo ni el tiempo que llevo ni nada. No me gusta la nieve, tío. El hielo sí. Los puzles de hielo sí que me gustan. Pero la nieve. Tengo un problema enorme con la nieve. Mira esto, tío. Es que rabia me da. Qué asco. A ver. Voy a por el objeto directamente que está por aquí. Estoy usando el turbo. Y esto va más lento que yo que sé. No está por aquí. Ah, claro. A lo mejor está en dos zonas esto. Madre mía, tío. La nieve, tío. Es que, ¿ves esto? Estoy con el turbo, eh. Y va más lento que... ¿A quién se le ocurrió esto, tío? Hay que despedirlo. Hierro. Ay, qué ilusión. No, yo quiero... Lo que quiero está aquí. Lo que quiero está por aquí. Aquí hay un señor escondido. ¿Es esto? Granizo no es esto. Creo que no es esto. Es esto de aquí. Treparrocas. Ahí está la MO, tío. Que la necesito. Vale, y aquí es donde me dicen... He perdido la MO treparrocas o algo así. Si la encuentras. Cuando estaba atravesando la ventisca se me cayó en una máquina oculta. Ahí está. Te la puedes quedar. Y me da una tabla helada por la cara. Pues mira, perfecto. Perfecto. Fantástico. Vale, ya está. Esto... Esta ruta está hecha. Me falta ver si hay algún tipo de hierba alta para capturar Pokémon. Que de momento parece que no. No, no hay nada, ¿no? No hay nada, ¿no? Aquí hay... Como una subida. Uy, uy, uy. Uy, no, no. Me dio. Es que voy más lento que yo que sé, tío. La nieve es una sobrada impresionante. Puta mierda. Vamos con hoja aguda que quita más. Furia Dragón me quita 40 PS. Del siguiente no me mata. Uy, cuidado con eso. Yo al siguiente tampoco. Él va a hacer Furia... Es que va a hacer Furia Dragón. O sea, voy a con hoja aguda. No, agilidad. Pues mira. Supongo que ahora ya es más rápido que yo. Y de la siguiente Furia Dragón no me mata, pero del granizo sí. Con lo cual vamos a cambiar. Va a hacer Furia Dragón. Así que a Javi no lo voy a sacar por... Bueno, en realidad la efectividad creo que da un poco igual. Como está muerto, saca lo que saque. Sacaré a Omar. Sacaré a Omar y ya está. Furia Dragón 40 PS. Sigue granizando. Le da. Ahora, yo seré más lento. Voy a hacer confusión. Adiós. Vale. Sube de nivel. No sube de nivel. Me zarandea. No sé qué ha dicho que va a sacar porque... Cajo en Dios. Suncern. Tipo planta. Bueno, menos mal que es una mierda. Que va a morir con... Es que incluso... Mira, le hago fuego fatuo y lo mato a este Suncern. Es que... Maquinación quiere aprender. Que eso se sube el ataque especial o algo así. Aumenta considerablemente el ataque especial. Voy a quitarle la anulación. A lo mejor estaría bien la maquinación. No sé a quién va a sacar una vez más la órbita. Joder. Es que Omar y Edu están en la mierda los dos. Pero aquí no puedo hacerle nada. Como me haga algo de tipo... Piedras. De tipo piedras. Sacaré a Mordecaich. A ver qué le puedo hacer. Vuelo, fuerza, tumba roca. Triturar. Triturar quizás le quite más. Ahí está. Ahora ya lo mato con lo que sea. Oh, se ha confundido. Es que mira. Con golpe y lo que me quita. Que golpe se supone que es un ataque que quita lo suyo. Pues mira. ¿Esto qué? Lago Agudeza. Rota 217. No hay hierba, ¿no? Oh, sí. Esto es hierba. ¡No! La he visto súper tarde. La he visto súper tarde. ¿Qué Pokémon tienes? Granbull, Lautaro. Me cago en Granbull y en Lautaro. Vamos a sacar a Mordecaich. Rugido. Vale. Bueno. Pues ya que estamos con este. Voy a hacer... Triturar. Guau, tío. No le quito nada. Y la furia ahora... Verás. Eh, venga. Hasufel. Furia me ha quitado bastante. Bueno. Vamos con Ondatrueno primero de todo. Golpecabeza. ¡Eh! Me cago en Dios. Mordecaich. Paralizado. Ahí está. Eso quería yo, niño. Triturar. Lenguetazo. Me da igual. Soy más rápido, así que triturar lo mato. Puto Granbull, ¿eh? En serio, te lo digo. Hasufel sube de nivel. Sí, muchos niveles aquí. Sigue analizando. Quiero ver qué Pokémon me saca, porque si no... Joder. Regirock. Pues... Pues saco a Omar. Lo curo y hago surf. Pero tengo que curarlo. No me fío de hacer otra cosa. Regirock explota igual que su amigo. Cago en Dios. Poción. Maldición. Se aumenta la velocidad, creo. En fin, da igual. No, creo que no le hacía ni falta. Surf. Soy más rápido aún así. Ey. Pues... Puta madre, ¿eh? No se me hacía que fuese tan lento Regirock y toda esta gente. Vale, con este luchado. No quiero luchar con nadie, porque ahora mismo lo que estoy haciendo es ir a curar. Ir a curar. Curar. Vale, aquí está el payaso este, el treparrocas. Aquí abajo, cuidado, que hay una señorita a la izquierda. Que me acuerdo. Mira esto, tío. La nieve. Qué asco y mierda. Ecosistema nevado. Además, que no se ve nada. Entre que no se ve nada y que vas lento y me cago en yo, tío. Vamos a usar un repelente de los normales, tío. Aunque sea para este trozo de hierba. Que es que no quiero comer. Se haga un guau bufeto o algo, tío. Y me la líe. No me apetece. Suficientes muertes en los últimos capítulos, como para hoy, morir a alguien así por la cara. Vale, pasamos por arriba. Ahora se va a acabar el repelente. Vamos súper rápidamente. Me da igual si lucho con alguien, la verdad. O sea... Ahora que estoy curado ya sí que me da un poco más igual. Venga, tío. Es que no sé si habrá un camino por donde no te caes. Pero es que estás aquí hundido en la mierda. Mira eso, mira eso. Cajo en Dios. Quita, bicho. Venga. Fuera. Largo. Mira, allá abajo está donde puedes evolucionar ahí bien, Glacian. Bueno, pues nada. A ver. Pokémon de la ruta 217. ¡Oh! ¡Eh! Ojo, me gusta mucho, ¿eh? Fanfi. ¿Fampi? Fampi. Pero era Fanfi. Y es Fampi. Me voy a poner aquí. Ruta. Joder. 216. Y 217. Y a este Fampi lo voy a capturar. Voy a usar una Veloz Ball a ver si entra. Con un poco de suerte. Pues ya está, tío. Eh, Fanfi. Donfan es uno de mis Pokémon favoritos. Eh... Sí, es uno de esos. Tengo muchos Pokémon favoritos, pero es que no... ¿Qué quieres que te diga? Eh... Y nunca lo he usado. Así que me haría bastante ilusión llegar a usarlo a este amigo o compañero Fanfi. A ver. Christian Schutz. Hay que eliminarlo de la lista. Y también hay que eliminar a Álvaro Ocon, que está aquí. Vale. Sorteamos de nuevo. Y el siguiente mote va a ser una mezcla entre los siguientes motes. Que os voy a decir que son Derek y Lonex. Creo que los dos han tenido mote. Lonex. 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 Es difícil de decir, pero bueno. ¿Dónde está la K? La K. Eh... Lonex y Derek. Pues ya está. Lonex. Es la mezcla. Es la mezcla. Me gusta. Lonex. No es tan difícil de decir. O sea, suena raro al principio, pero no es tan difícil. Bueno, pues muy bien. Orilla Gudeza. ¿Esto es otra? Pues vamos a capturar al Pokémon de aquí. Espérate, espérate. Si tengo tiempo, cambiaría a Hasufel. Por si puedo paralizar y tal. Vale, venga. Sal Pokémon. Sal Pokémon. Tercer Pokémon del día. Es un... ¡Oh! Inicial. No me gusta mucho. No me gusta mucho Chimchar. De hecho, es mi menos favorito de cuarta generación. Pero... Bueno. No. Me voy a quejar. ¿Sabes? A ver. Onda Trueno. Paradizado. A este voy a bajarle un poco la vida. Un ataque rápido quizás. Tormento... No sé exactamente qué hacía eso. A ver si puedo capturarlo. ¿Qué Poké Ball uso para este? Una Poké Ball estaría muy bien, ya que tiene sus propios colores. Si no, una Turno Ball también estaría muy, muy, muy bien. Vamos a hablar con Poké Ball. A ver si entra. No, no entra ni de coña. Giro fuego y falla. Vale. El granizo me va a joder un poco la vida. Bueno, yo voy a usar Poké Ball. Si entra, pues mejor. Y si no, pues nada. No creo que entre, pero es por probar. ¡Ey! ¡Ey! No me ha gustado eso, ¿eh? Saquemos a Mordecal. Y así también pasa un turno. El granizo le quita un poco de vida. Voy a usar una Turno Ball que también me gusta, tío. El diseño. A ver si ya son turnos suficientes para que le suba el ratio. A ver. No. Imagen. No me quita mucho porque soy tipo Roca, supongo. Pues ya está, tío. Ultra Ball. No voy a hacer el payaso aquí con las Turno Balls y tal. Ultra Ball y que entre. Porque con la otra Ball ya sí que debería entrar, coño. Está paralizado. Es un Chimchar. No es un... No es un Metagnini. ¿En serio? Maquinación. Se sube el ataque especial. Imagen creo que es especial. Es que no estoy seguro. Imagen no... No me lo sé muy bien. Ahí está. Chimchar atrapado. Pokémon chimpancé. Vale, muy bien. Otro mote. Derek. Joder, macho, pero tío. Derek. Y Longax. Es que así, de dos en dos, tío. Mola más. Así salís más. Tenéis más posibilidades. Tenéis el doble de posibilidades de salir en... Como elegidos como mote. Benjamín Montoya, Martínez y Biggie. Vale, pues. Bengie. Bengie. Pero he escrito mal. No. Dos Gs. Bengie. No se dice Bengie. Es Ben... Bengie, supongo. Pero bueno. Bengie. 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 Está bien esto de juntar motes. A mí me gusta. A ver, aquí no puedo ir todavía. A ver qué me dicen. A ver qué me dicen. Queremos que la dirección de la genuina no nos moleste. Vale. Hay que ir a... Allí a por ella y tal. Joder, la nieve, tío. Uuuh. Es que se podría haber metido por el culete. Por el hojaldre. Ultra Ball. Gracias. No está mal. No está mal. Es que... Bueno, venga, va. Qué mal da. Si me sale un Pokémon, pues me sale. Y es un... Lidia. Con un gran sonido de piano. Qué diversión. Puedo irme. Voy a cambiar de Pokémon por si acaso. Voy a cambiar a Embrax. Viento Plata. Lo voy a matar ya que estamos. Venga, lanza llamas. Velo Sagrado me da igual. El tal y cual. Pues lo mato, tío. Podría haberlo matado por un PS. Bueno, dos o tres. Lo podría haber matado del primer turno. Pero en fin. Vale, ya estamos en Ciudad Punta Neva. Aquí, si no recuerdo mal, es esa ciudad que hace forma de X. Efectivamente. Aquí está el gimnasio. De Ciudad Punta Neva. Y de Inverna. No sé qué. Pokémon de tipo... Eso. Vale. Y el... Aquí está el centro Pokémon. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Qué me da tiempo a hacer? 24 minutos. No me da tiempo a hacer mucho más. Voy a dejarlo por aquí ya hoy. Que se me ha hecho largo la ruta esta con la nieve. Es que te juro que odio a muerte la nieve. Este gimnasio, en cambio, creo que es el que... Tanto me gusta. Ah, no. Bueno, no está mal. Porque es hielo y el hielo me gusta. Pero no es el que yo creía que era. El que yo creía que era, de hecho, es de Pokémon Esmeralda. No sé. Bueno, Pokémon tercera generación. De hecho, creo que aquí hay algo que después hay que ir obligatoriamente. A ver. Que no me queda claro. Solo los elegidos pueden entrar en el Templo Punta Neva. Lo siento, pero tienes que irte. Pero... El Templo Punta Neva. Aquí es donde está la... Ciudad Punta Neva. No, era el Monte Corona, donde está Dialga y Palkia y todo eso, ¿no? Más o menos por aquí, supongo. ¿Columna Lanza se llama? No sé. Bueno, da igual. Ya nos lo dirán cuando llegue el momento. Tampoco me... Me voy a matar ahora a eso. A ver si me dan algo por aquí. Así, a largo un poquito más. ¿Quieres cambiar tu Medicham por el Haunter? No. No. No tengo Medicham. ¡Eh! ¿Tengo Medicham? Espérate. Creo que tengo un Medicham. ¿No tenía yo un Medicham? A ver, a ver, a ver. O murió ya. Creo que ya murió. Puede ser. Mover Pokémon. No. ¿Está aquí? ¡Hostias! ¿Puedo tener un Gengar? ¿Puedo tener un Gengar? ¿Cambia más, pero? Es que después no le pondré a cambiar el nombre. No, tío. No puedo, tío. Es que más, pero... Me va a dar un Gengar que se va a llamar... Gaspar o yo qué sé. Bueno, un Haunter que va a evolucionar en Gengar. Que va, tío. No. No, no, no. O sea, no. Me hace mucha ilusión y tal, pero no. Vale. Los Pokémon que he capturado. Ninguno de ellos debería estar muerto. Y están todos en la caja errónea. ¡Eh! Buenas capturas hoy, eh. Raichu, Donphan y un inicial que el inicial siempre está bien, aunque no me guste. Es el inicial que casi que menos me gusta. No sé, es que no me dice nada, tío. No... No, no sé. Iniciales tengo aquí otro también. Tengo a James Feraligar. No sé si Pichu cuenta cómo iniciar, porque Pikachu también es un inicial en Pokémon amarillo. Tema objetos. Acabo de ver que tienen algún objeto. No, no... ¿Ves? Tiene parte roja. Bueno, a la bolsa. Este tiene piedra solar a la bolsa. En este caso me da un poco más igual, porque la piedra solar también se puede encontrar en el subsuelo. Y la MT-40, que no sé cuál es. Voy a verlo ahora mismo. ¿Qué pasa? Todos los Pokémon vienen con golpe aéreo y ya lo tenía. Bueno, pues puedo usarla, puedo enseñársela a alguien. Quizá Mordecaich. No, pero es que ya tiene vuelo. Y golpe aéreo es 60, no es para tanto. No quiero aprender, no quiero aprender. ¿Qué más lo puedo aprender? Edu. ¿Javi no puede? O sea... En fin, tío. Edu sí y Javi no. Claro, claro. Bueno, pues nada. El siguiente vídeo será el gimnasio y ya veremos lo que haya a continuación. Así que nada. De hecho, creo que lo voy a grabar ahora. Me hace ilusión. Porque no he hecho nada. He hecho una ruta, quería jugar a Pokémon y he hecho una puta mierda. Porque esto en la ruta me... Una mierda. Nada, espero que os haya gustado. Dad a like si así ha sido. Contestad a la pregunta del día. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! Here comes a new kid on the block Hold all your bets, here's where